Ya lo sé, ¿tú crees que te... No, de hecho, está... Qué desagradable. Te aventaron tu... Oye, Cristian, está mojada. Qué cochinos, ¿eh? Oye, guácala. Esto sí que iba al gimnasio en la tarde, va un poquito. Guácala, Cristian. Y huele como humedad. No, no, espérate. ¿De verdad? Huele como... Huele, huele, huele. No, no, nadie se oye... Huele como atrapa húmedo. Perdón, pero la voy a tener que meter en tu té. No, no, nadie se oye...